Para mi, para mi lo he conseguido Voy a tener un cerdito Un cerdito rosa de verdad Pues así estamos Pegadita a mí como una lapa Desde que empecé con su cerdito Hemos acabado ya los plieguecitos de este Me parece que te ha quedado súper bonito El que has hecho así de los plieguecitos Pero si no te importa La que va a ser mía, o sea mi niña Quiero hacerla a mi gusto Vale Sonita, pide por esa boquita ¿Cómo quieres que sea tu niña? Pues quiero que tenga los pliegues Más rosas Más rosas que esta Porque yo quiero que mi niña sea rosa, rosa Vale, pues vamos a ponerla un poquito más rosa A los plieguecitos le podemos meter un poquito más de lila Para que se te haga más rosa Y después le damos otra capita más de rosa ¿Te parece bien? Sí, me parece bien ¿Algo más que quieras pedir por esa linda boquita que tú tienes? Sí, quiero que tenga venas ¿Venas? Pero muchacha, ¿cómo va a tener venas? Las venas no se le ven en un cerdito Pues en mi niña sí Quiero venas Venas como si fuera una niña de verdad Vale Pues lo que tú quieras mi niña Las típicas venas que le ponemos a un bebé Se las ponemos a tu niña ¿Qué te parece? Súper ¿Algo más? Sí, quiero que tenga Todas mis pupas Vale, pues le pondremos Esta en el puentito de la nariz Le pondremos este machucón Que tú sabrás cómo te lo has hecho Este de aquí también se lo podemos poner ¿Y tienes alguno más? Ah, mira Y un arañazo también por ese ladito Mi niña va a ser única Gracias Sonia Qué chachi Estoy muy contenta Poniendo contenta a mi bebé Y además a todas las principitas Que son empáticas Y comparten nuestra alegría ¿Verdad? Sonia, Sonia ¿Qué pasa, muchacha? Que ya pito el horno Que te pones a hablar Y te me des pinta ¡Vamos! Vamos a empezar ya Con la niña de mi Sonita Y no puedo sentirme más vigilada ¿Vas a mirar todo, todo, todo Lo que hago? Claro que sí, Sonia Y si me dejas el pincel Pinto yo también Bueno, bueno No te me entusiasmes tanto Que no quiero que te me pentes tú A ver Siguiendo con la petición de Sonita Vamos a añadirle un poquito de lila ¿Así? ¿Así te parece bien? Revuelve, revuelve Esta, echa una mandona esta niña A ver Vamos a revolver A ver qué tal Qué colorcito Se nos queda de lila Bueno, vamos a probarte ¿Te parece? Por si acaso No nos vayamos a pasar Si vemos que se queda corto Le ponemos un poquito más de lila Bueno, no estoy viendo que Sí, quiero hacer falta un poquito Ay, vamos allá Empezamos por una patita ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Qué晚上 teagradico! ¡Que ve son aquellos que salgan! ¡Suscríbete! ¡Qué emoción! ¡Que contenta está mi niña! ¡Mira y ahora que estoy con estas 4 patas! y ya solo me falta hacer esta pezuña ¡no, no, no! ¡No, no! ¿Qué? La pezuña féjamela en color blanco ¿En color blanco sonita? Sí, parece que está que está sin acabar ya no Están todas pintaditas además mira que color tan bonito que te puse super super rosa y una blanca Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo quiero que la celtita sea súper, súper mía Entonces, quiero que sea diferente Quiero que tenga una patita diferente a todas las demás Blanco, verde, amarillo, lo que tú quieras Bueno, vale, venga, no te pases con tanto colorín Vamos a dejarla primero en color carne y después ya veremos, ¿vale? Venga, vale Si Zonita quiere que se quede en blanco, se quede en blanco Voy a darle solo unos toquecitos, así por los plieguesitos ¿Ves? Para ganar un poquito de volumen, se lo voy a llevar aquí Y en principio, ¿no? Le dejo la pezuña en blanco Bueno, mira, así, ¿qué te parece? Tiene un poquito más de volumen y lo que le puse fue La oscuridad por encima de la pezuña y la pezuña blanquita ¿Es así como tú lo querías? Sí, 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 así, así es perfecto, me encanta, me encanta Aquí está el cerdito o cerdita que estará a la venta Lo reconozco en estos momentos porque tiene las cuatro pezuñitas pintadas Y aquí está la cerdita o el cerdito de mi Zonita Y también, mira, lo reconozco porque... A ver que no me vaya a quemar Porque aquella patita de allí me dijo que no la pintara Es una mandona, mi niña Y nada, yo voy a hacer todo lo que ella quiera para que esté a su gusto y me deje tranquila Y el cerdito de mi Zonita ya tiene venitas No sé si se aprecian por ahí Un pelín, ¿verdad? Mira, así, así por ahí ¡Qué bonita! Me encantó Vamos a ver en las patitas, mira, esto por ejemplo Que me dijo que no le pintara la uñita A ver si se aprecia por algún ladito Por ahí se ven las venitas Y aquí... ¡Qué bonita! Pues me gustaron tanto, tanto las venitas que se las puse también a este cerdito Yo creo que los cerditos tienen la piel muy dura, muy gruesa Y las venitas no se ven A lo mejor sí, ¿vale? Pero yo creo que no Pero quedan tan bien o no Queda buenísimo Y como no es bajo encargo, sino a mi gusto Pues a mi gusto es que a partir de ahora todos mis cerditos van a tener venitas Porque me gusta cómo quedan Mira, qué lindo Le da un puntillo ahí como de realismo, ¿verdad? ¡Ay, me encanta! Estoy súper contenta Bueno, Sonita ¿Cómo estás de contenta esta mañana? Que hoy barnizamos a tu cerdito No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Lo que pasa es que todavía no va a estar terminado, ¿vale? Hay que ponerle bigotitos, un poquito de barbita ¡Déjate, déjate de barbita! ¿Cómo que no? ¿Le ponemos unos pelitos por aquí sueltitos? No, 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 no Mi niña no va a llevar barbita Bigotitos sí Y pelitos en las bolisitas también me gustan Pues para hoy tengo buenas noticias Porque hoy lo que toca es hacerle a tu cerdito Todas tus pupitas ¿Qué te parece? Bueno, te voy a tener aquí al ladito Para poder copiarme exactamente todo, todo lo que tú tienes Voy a hacerte las pupitas lo más parecido posible A ver, tenemos aquí Una heridita así Ahora es un arañacito por aquí Así Yo creo que se parece bastante La heridota que tiene en la frente En el puente de la nariz Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí Aquí parece que tiene una pupita muy chiquitita Y otra está, pues, por aquí podría ser Así Aquí en la cejota Es por aquí puede ser Y en el cachete Aquí mismo para que se vea bien Cha cha Con sus pupitas Y ahora vamos a hacerle los arañazos Y un arañacito por aquí Dos por aquí Otro aquí Y por este cabello también A ver, así Aquí es una pupita Y aquí así también Qué guay Se parece a ti Somos un gran equipo Nos está quedando De rechupete Ay, Dios mío Tú estás oyendo algo Sí, yo creo que es la Peque Es la Peque Es la Peque Y se me está llamando Bueno, espera, espera Ahora te llevo con ella Espera un segundo Vamos a enseñar a la principita Cómo ha quedado la carita A ver, ¿cómo es esto? Tienes una pupita en la frente Pupita en la frente Arañazo en el puente de la nariz Arañazo en el puente de la nariz Aquí una pupita y otra En el ojito Por aquí Al cerrito se le queda más atrás En la cejota Cejota Y el cachete Cachete Ya está la cerdita Igualita que tú ¿Quieres verla? Cha, 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 cha No me lo puedo creer Es igual, es igualita Que yo Ahora tu cerdita Es completamente única Tan única como tú Llévame con la Peque Anda, que me estaba llamando Llévame con la Peque Con la Peque Que ya voy, muchacha Bueno, Sonita Aquí te dejo con la Peque No me hagan ninguna trastada, eh A portarse bien Yo mientras tanto Voy a ir barnizándote Al cerdito rosa ¿Cerdito qué? Un cerdito rosa Yacopino Para Sonita No me digas rosa Pobrecillo No podemos decirle que es rosa, eh Pues tú Vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Sonita Elegiste tú el color rosa Para tu cerdito Claro Me encanta el color rosa Pobrecito O pobrecita Lo que quiera que sea Bueno Nosotros somos una piña Somos una gran familia Y nunca le diremos Que es de color rosa Tranquilo, Yacopino Sonia está creando el cerdito De manera que le encante Le encante el color rosa Tanto como a Sonita Ah, bueno, vale Entonces Me quedo más tranquilo Menos mal Menos mal Que yo no soy rosa Menos mal, Yacopino Menos mal Tú tranquilo Y después de asistir A esta conversación Tan profunda Me voy a lo mío A barnizar el cerdito rosa De Sonita Bueno, Peque ¿Y qué era eso tan urgente Que me querías contar? Ah, sí, es verdad Que te quería decir una cosa Espera que me quito las gafas Porque esto requiere De mucha atención Mmm Escucha, lo que le has pedido A Sonia Que te haga Las mismas pupitas Que tú tienes en la cara Que te ponga venitas Vaya, que te ha personalizado Tu cerdito Y yo quería Y yo quería Pedirte un favor Porque me hace mucha ilusión Que si me dices que no No pasa nada, ¿vale? Pero yo te lo pido Por si acaso Vale Venga, muchacha No le des más vueltas ¿Qué es lo que quieres? Pues, Sonita Me haría muchísima ilusión Que tu cerdito rosa Como te hace tanta ilusión A ti Pues, me gustaría Que llevara La cicatriz Que llevo yo En mi brazo Pues, pues Me encantaría Que lo llevara También tu cerdito ¿Puede ser? Ay, qué idea Más linda Me encanta Ahora mismo Te lo voy a decir a Sonia 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 En serio En serio No me vas a dejar trabajar ¿Qué quieres tú ahora? Antes de barnizar Que me pongas una cicatriz ¿Una cicatriz? ¿Dónde quieres que te ponga una cicatriz? Pues quiero que me pongas la cicatriz Que tiene la peque Y la que tienes tú En el brazo derecho Una toda larga Que le coja todo el bracito Toda la patita Ah Pues mira Me gusta la idea Qué chachi Te quedas aquí con la peque Vale, toma Te voy a dejar Este peluchito mismo Para que te quedes aquí entretenida Y peque Entreténmela un poquito Para que me deje trabajar ¿Vale? Si no, no voy a acabar nunca Este cerdito Quiero acabar el otro Quiero hacer más bebés Sí, sí Tú tranquila, tranquila Vete que yo Yo me la voy a hacer Bien entretenida Gracias, preciosa Bueno Adiós, chiquis Pues qué guay Me encantó la idea De la peque de Sonita Mira Todavía no he metido en el horno La cabecita Para que se sequen un poquito más Las heridas Ahora lo meto Y ahora vamos a mirar De las dos patitas de adelante Voy a hacerle Esta es la cicatriz Que quieren mis niñas Que le haga Que es la que tengo yo Aquí en el brazo derecho Por lo tanto Aquí tenemos las patitas Mirando para acá Y casualmente Es la patita de la uña Pero mira Es como si fuera La patita defectuosa Me parto Bueno Pues vamos a hacerle Aquí la cicatriz Vale Voy a hacerlo Más que cicatriz Para que no se ve Lo voy a hacer Como si fuera Espero que Sonita No se enfade De mi decisión Voy a hacerlo Como si fuera Un arañazo Para que se vea más Vale Porque si lo hago Como cicatriz Se queda como blanquecino Y apenas se aprecia Así que Mira que chula Me encanta Así como si fuera Pues eso En lugar de cicatriz Así blanquecino Para que se vea bien Un arañazo Que chula Bueno pues entonces Ahora ya voy a meter Lo que es la cabeza Y la patita Para que se seque Y ya Barnizo Ya después lo único Más faltaría Sería injertarle Los pelitos Y aquí está La cerdita De Sonita Ya tengo El cerdito De mi niña Barnizado Ahora voy a dejar Que se seque Para después Meterlo en el horno Y ya en el próximo Vídeo Vamos a disfrutar Del reencuentro De Sonita Con su deseadísimo Cerdito De color rosa Vamos a ver Cuál es su reacción Espero que te haya encantado Este vídeo Que hayas pasado Un ratito divertido Un montón de besitos Y hasta muy prontito En serio Sonia En serio Me dejas Para el próximo vídeo Me muero Nos vemos en el próximo vídeo Música Gracias por ver el video.